El Padre Tomás de San Luján La enseñanza exaltada a un abatimiento irracional No conocen los caminos de la gracia Dios nos trata como a niños Se hace el sordo a veces por el placer que siente al oírnos invocarlo ¿Por qué desanimarse tan rápidamente Cuando convendría por el contrario rogar con mayor insistencia? Esta es la enseñanza de San Francisco de Sales que dice así La providencia solo demora su socorro para incitar nuestra confianza Si nuestro Padre Celestial no concede siempre lo que pedimos Es para retenernos a sus pies y darnos ocasión de insistir con amorosa violencia junto a Él Como claramente lo mostró a los dos discípulos de Emmaus Con los cuales solo se detuvo al fin del día Y aún así forzado por ellos Hasta aquí esta meditación Miren que extraordinario Dios nunca deja de escuchar Que a veces, a veces se hace como que no escucha Es porque Él tiene alegría como Padre De que sus hijos estén pidiendo A Él le complace que le pidan Él está lleno de dádivas, de dones, de gracias ¿Y por qué demora en darme tal cosa? Es porque Él quiere que yo me santifique Me purifique, llegue muy alto al cielo Con esta virtud de la confianza Yo por peor pecador que sea Por peor miserable Por más que yo haya robado todo el dinero del mundo Por más que yo haya asesinado a todos los hombres Si yo pido perdón Y tengo confianza Dios va a restaurar todo lo que yo perdí Dios va a hacer que yo me purifique Con tales y cuales situaciones Pero Si yo confío Yo podré ser uno de los más grandes santos A pesar de todas mis miserias y caídas Cuando faltan las cosas materiales Cuando tenemos aprehensión Preocupación por la salud Confianza, confianza Hay que abandonarse En las manos de Dios Pidamos a Nuestra Señora Que tengamos esa confianza Que es tan, tan, tan ilimitada Que ya se vuelve una evidencia Es decir, confiamos tanto Que ya tenemos la certeza De tener todo lo que estamos pidiendo En nuestras manos Vamos a pedir a Nuestra Señora Esa gracia El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Dios te salve Reina y Madre Madre de Misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti clamamos Los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos Gimiendo y llorando En este valle de lágrimas Ea pues Señora abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre O clemente O piadosa O dulce siempre Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar Las promesas y gracias De nuestro Señor Jesucristo Así sea Muy buenas noches Con María Salve María Si le ha gustado este programa Deje su like Suscríbase al canal Active la campanita Para las notificaciones Comente Y no se olvide De compartirlo Con sus amigos Salve María Salve María Salve María Salve María